N Skin 3 haveng no, no, yo no la pude guardar, porque ya caí dame arbor, dame 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 qué pido no tengo agua men El día que Fortnite se quedó sin agua Es un easter egg de lo que va a pasar después Es una pequeña herramienta que nos ayudará más adelante Casi me matan Me voy Ahí te mando una foto, vas a ver que no tengo agua Ahí en este río de Fortnite no hay agua Buena Es Alex, es Richie que ya Mamón, hijo Bueno Ya, ya, revíveme Alex aquí No le hagas caso a la basura, man, aquella Máxima potencia En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ritchie, sé que eres buena persona, güey Sé que eres buena persona, Richie Es una mierda Mamón, tenía botiquín Y lo peor es que tu tenias botiquingo y no pensaste Eh no me parece que este chico sea muy listo Es un imbécil Ay que me muero Vamos a ver si hay gente Alex Ya checaste la imagen bro, tu tambien Alex No tu ya no Yo voy Mira sigo sin tener agua Que los peces estan flotando Se me bugeo el agua Se me bugeo el agua Que pedo Güey no Güey fuera de pedo no sera algo como de que De que algo que va a pasar no se Lo tenemos Lo tenemos No Yo me voy en mi trojita aqui Tranquilamente No prende Q No prende Q Si Quieres right Alex o que? No porque yo tengo un somoel Tiroleza 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 Ah, pues ya se fue. Y me la robaron, no vayas. Allá va, allá va, allá va. No vayas, viene otro equipo. Tengo tocado uno. Falta uno de ese equipo. Remate a uno. Se escuchan los disparos, lo están disparando, ¿no? Eh, no. Simón, en pisos picados. No manches, me voy a llegar la escopeta esta de... Ah, la verga. ...de un disparo, pero a ver cómo me va. No me gusta a mí esta escopeta. Bueno. Mira, prefiero esto. Eh, están en el globo. Ahí hay seis, eh. Están en perfección. No, más o menos le di ni una. Está en la verde. Revivieron. Acaban de revivir. Están reviviendo otra vez. A la zona, a la zona, a la zona, a la zona, a la zona. Es que siempre le quito lo divertido de la vida. Mira, mira, no tengo agua. Qué pedo. Y el cyber está flotando ahí. Nada, nada en el... En el horizonte. Espérate. Espérate. Que no soy como tú que... famoso y rico para comprar un carro que... que se... que flota en el aire. Ah, que hay personas al otro lado de la... de la isla. Ir a las, ir a las, ir a las. Muerto. Puntería que tengo. Hay que irnos, Alex. Hay que irnos, hay que irnos. Ay, no mames. Le quité un chingo de vida yo. Ay, ay, ay. ¿Pero por qué no lo remataste? Yo le di tres seguidas. Porque se me descargó el arma. Yo le di como veinte. Una persona no soporta veinte balas, ven. Cállate. . Muerto. Ayuda, ayuda, ayuda! Emboscada, emboscada! Emboscada, emboscada! no este vez ahorita me meten copy por eso imbécil te crees muy gracioso ahora si vienen los chidos le quitaba a un güey un chingo de vida pero Ah, shit No, retirada, retirada, retirada Está bien tocado Por atrás Alex, si puede revivirme rápido Acércate, wey, soy yo No Eso no me lo esperaba La madre Qué suerte No manches Qué maldita suerte es esa, men Qué pasó Nos tiraron un árbol encima No Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random En mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!